Saludos hermanos y hermanas de batalla, vamos a ver todo sobre la disformidad en una forma de celebración de mi viaje a través de la disformidad y regreso de ella. Estoy muy contento de volver a hacer vídeos, espero que os guste este nuevo formato. La disformidad es el hogar de las poderosas entidades conocidas como los dioses del caos, además de sus innumerables legiones de sirvientes demoníacos. De hecho, el término caos y disformidad suele ser utilizado indistintamente por aquellos conscientes de su existencia dentro del imperio de la humanidad. Superficialmente, el Inmaterium es la solución de la humanidad al problema de los viajes más rápidos que la luz. La disformidad funciona como un medio para los viajes interestelares más rápidos que la luz y las naves espaciales ingresan mediante el uso del motor disforme. Luego utilizan sus propios sistemas de reacción mundanos y la ayuda del navegador psíquico para navegar entre sus corrientes de energía psíquica como si se movieran a través de un océano. Como veis, la disformidad es muy interesante sobre todo porque nos permite viajar distancias muy pero que muy muy largas en un periodo de tiempo relativamente corto. Es la única forma que tiene la humanidad para viajar más rápido que la luz o al menos eso nos parece. Ojalá pudiéramos entrar en la telaraña. Pero como veis, los malditos Eldar no están por la labor y Magnus el Rojo la cagó durante la herejía de Aorus cargándose el proyecto de la telaraña del emperador. Así que estamos condenados a tener los viajes por el Inmaterium y entonces... jodernos. El reino del Inmaterium permite la comunicación y los viajes por encima de la velocidad de la luz. Los navíos requieren de cantidades enormes de energía para entrar en la disformidad y mientras navegan por ella están a menudo a merced de las corrientes y los remolinos que circulan por esta dimensión. El tiempo también transcurre mucho más despacio en el Inmaterium que en el universo material, creando una especie de estancamiento temporal. Mientras que para los observadores externos pueden pasar meses o años, para los pasajeros sólo transcurren semanas o incluso días. El control del tiempo es imprevisible debido a la naturaleza misma del Inmaterium y de vez en cuando una flota de refuerzos resurge del Inmaterium para encontrarse que la guerra a la que fue enviado terminó meses o incluso años atrás. Y en algunos casos extremos han permanecido durante siglos o incluso milenios perdidos en la disformidad. Imaginaos que además les falla el campo Gellar. Pasarían siglos luchando contra los ejércitos del caos o contra marañas enormes de bichos de la disformidad o seres inmundos del Inmaterium. Como dije antes, una nave espacial ingresa a la disformidad activando su motor disforme. Cuando una nave estelar abandona el universo material, entra en un punto correspondiente en el espacio disforme. Luego, la nave es arrastrada por las moreas y corrientes de la disformidad como si fuera un guijarro o un río embravecido. Después de viajar de esta manera durante un tiempo apropiado, la nave utiliza de nuevo sus motores disformes para regresar al espacio real. Y esto lo hace en el punto del espacio que cree que es el adecuado. Por eso es tan importante el navegante. El típico viaje interestelar de Warhammer 40.000 comienza subiéndonos a una nave espacial que se encontrará seguramente en órbita alrededor de un mundo imperial. En ese momento, la nave esperemos que esté cargada con todo lo necesario, tripulación, comida, combustible, etc. Una vez que la nave se encuentra totalmente preparada, comienza su viaje lentamente fuera de la órbita acelerando lentamente su motor de reacción principal. Es entonces que la nave se dirige lentamente hacia el borde del sistema solar, aumentando su velocidad en pequeños incrementos. Aunque los motores de la nave son capaces de lograr una aceleración tremenda, el riesgo de colisión con escombros interplanetarios es muy alto si la nave acelera demasiado rápido. A medida que nos alejamos de la estrella del sistema estelar, la densidad de escombros disminuye relativamente y entonces la velocidad de la nave alcanza aproximadamente el 1% de la velocidad luz en el vacío. Después de varias semanas solares de viaje, la nave llega al punto de partida hacia la disformidad. Este es el punto de salto, el punto mandébil, que se extiende alrededor del sistema estelar como la circunferencia de un círculo. Esto denidea el punto en el que los desechos interplanetarios caen por debajo de la densidad máxima de deformación y las tensiones gravitacionales no pueden afectar la transición desde el espacio real. Una vez se ha cruzado esta línea invisible, es seguro activar los motores disformes para entrar o salir del invaterium. Este es un momento crítico del viaje. Una tripulación lo suficientemente descuidada o temeraria como para activar prematuramente el motor disforme tendría suerte si su nave fuera lanzada simplemente miles de años luz fuera de su rumbo, ya que lo más probable es que la nave espacial fuera destrozada y destruida y nunca más usupiera de sus tripulantes ni de ella. Con la activación segura de su motor disforme, la nave es sacada del universo real y entra a disformidad. De esta forma, su verdadero viaje interestelar ha comenzado. Un poco más adelante en el vídeo voy a hablaros de la relatividad entre el tiempo del espacio real y del espacio disforme, pero me gustaría decir ya a partir de ahora que los viajes que se hacen con ayuda de un navegante no suelen durar más allá de 5000 años luz. Los viajes más largos de 5000 años luz se hacen en varios saltos, ya que de esta forma es más seguro. Aun así, que los viajes no son muy largos relativamente, pueden pasar más de dos semanas solares a bordo de las naves espaciales antes de que lleguen a su destino. Mientras tanto, debido a los cambios de tiempo en la disformidad, es posible que haya pasado años estándar durante ese tiempo en el espacio real. Cuando los navegantes determinan que es el momento de volver al espacio real, se aproximan al punto mandebil del sistema solar de destino. Si tienen suerte en la nave, se habrá acercado lo suficiente al punto de salto. De lo contrario, se tardarán varias semanas solares adicionales en llegar a los planetas interiores. De todas formas, siempre es aconsejable dejar un pequeño margen de seguridad al saltar hacia una estrella. Los resultados de volver a entrar en el espacio dentro del radio del mandebil serían los mismos que activar prematuramente el motor disforme en el viaje de ida, y casi con total certeza terminaría en un desastre, como ha pasado ya muchas otras veces. Ahora la nave ha llegado a su destino, aunque seguramente no sepan ni tengan ni idea de cuánto tiempo ha durado su viaje, si puede ser unos meses o incluso años o siglos. Normalmente la nave viaja aproximadamente al 1% de la velocidad de la luz, desacelerando gradualmente a través de las regiones internas más densas de un sistema estelar. Finalmente, cuando la nave llega a su destino, allí enjambres de pequeñas lanzaderas se encargarán de transportar todas sus cargas, pasajeros o en caso de que sea una nave de ataque, pues se encargará de eso mismo, de asaltar un planeta. Los viajes a través de la disformidad suelen realizarse en saltos cortos de unos 4 o 5 años luz. Los saltos más largos son impredecibles y muy peligrosos. Las mareas del espacio disforme se mueven siguiendo patrones complejos e imposibles de describir, y las naves del imperio que intentan saltos más largo a menudo terminan fuera de su curso. Si esta limitación se aplicara a todos los viajes disformes, entonces la humanidad no se vería extendido por la galaxia como lo ha hecho, así que recordad, saltos cortos de 4 o 5 años luz, no os la juguéis para hacer algo más grande. Aun así, si estáis empeñados en hacer un salto disforme mucho más largo, de varios años luz como 20 por ejemplo, necesitaréis dos cosas. Lo primero, un psíquico navegante, ya que estas personas, o mejor dicho, ya que estos psíquicos pueden ver las mareas de la disformidad a través de la galaxia y de esta forma controlan el curso que se debe seguir para llegar al punto indicado y no perderse la disformidad o quedar atrapado en alguna tormenta disforme. Y lo segundo, necesitáis el faro psíquico del astronomicón. Por suerte esto está siempre activo debido a los poderes psíquicos del emperador, pero si por alguna razón os metéis en una zona que no llega a la luz del astronomicón, daos por completamente jodidos, ya que el navegante no puede hacer nada si no recibe la luz del astronomicón. Para que todos lo entendamos, el astronomicón es una señal psíquica centrada en tierra y dirigida a través de la disformidad por la mente del emperador de la humanidad. Está impulsada por la concentración mental continua de mil psíquicos humanos cuyas esencias vitales se agotan lentamente hasta que mueren y deben ser reemplazadas, si no, todo estaría perdido. Y es entonces por medio de esta señal que los navegantes pueden dirigir sus naves a través de la disformidad a través de estas largas distancias. La señal del astronomicón es más fuerte cerca de Terra y del emperador de la humanidad, ya que es su fuente, y por desgracia se vuelve cada vez más débil a medida que se aleja. Además, hay que tener muchísimo cuidado con las tormentas disformes, ya que estas son muy malas y muy duraderas y pueden incluso tapar la luz del astronomicón durante muchos siglos. Además, también es muy peligroso ya que una tormenta disforme puede contener cientos de millones de demonios o incluso tragarse una nave espacial y llevarla a un mundo demoníaco. Algo que siempre me ha fascinado es que la diferencia de tiempo entre el espacio real y el espacio disforme es bastante drástica. Es por eso que para algunos han pasado unos simples minutos, horas, días o semanas, y para los que están fuera de la disformidad pueden haber pasado años o siglos. Hasta que una nave espacial termina su salto disforme, es imposible para toda la tripulación de la nave saber exactamente cuánto tiempo ha durado su viaje en el espacio real. He encontrado una gráfica en Google que determina cuánto tiempo pasa en la disformidad y cuánto en el espacio real y además cuánta distancia se ha recorrido. Por ponernos un ejemplo, Alpha Centauri, o Proxima Centauri como le queréis llamar, es el sistema solar más cercano al nuestro y está a 4.243 años luz. En la gráfica que he encontrado pone que para recorrer esta distancia hay que pasar en la disformidad entre 5 días y 3 semanas y que en el espacio real habrán pasado entre 5 meses y 3 años. Casi nada, ¿verdad? Es decir, que simplemente para llegar al sistema solar más cercano tardamos mínimo 5 meses. Eso significa que en Warhammer 40.000 es muy difícil enviar ayuda de un sistema a otro. Por eso, si un sistema tiene varios planetas, lo que se hace es fortificar al menos a uno de ellos para convertirlo en un mundo fortaleza y así poder resistir el ataque de los enemigos. Curiosamente, para viajar a través de la disformidad no necesitaremos un motor disforme, solamente un navegante y un campo Gellar, ya que hay algunos puntos de la disformidad que se unen con el espacio real. Estos son los llamados portales disformes, espacios donde la disformidad y el espacio real interactúan, formando una entrada y salida estable a través de la disformidad. Entonces, en esos lugares no es necesario activar el motor disforme para entrar en la disformidad, aunque es muy seguro que cualquier nave que no esté equipada con un campo Gellar va a explotar o ser consumida totalmente por la disformidad. Estos portales disformes son muy útiles, ya que le permite a una nave que tenga los motores disformes dañados ingresar en la disformidad. Y al mismo tiempo, una nave que está perdida por la disformidad y que no encuentra la forma de salir de ahí porque tiene los motores dañados o cualquier otra razón, si se encuentra con un portal disforme, tal vez puede cruzarlo y así regresar de nuevo al espacio real y salvarse. Aquellos que quieran utilizar un portal disforme de estas características tienen que tener en cuenta que una nave que ingresa a un portal es arrojada directamente a las corrientes fortuitas del espacio disforme y no a un camino establecido. Esto nos lleva a hablar de las puertas disformes o también conocidos como túneles de gusano, agujeros de gusano y etcétera de nombres así extraños. El tema es que una puerta disforme de estas características es un punto real en el espacio que está vinculado a otro punto en el espacio real a través de un túnel en la disformidad. Este túnel evita de alguna manera las perturbaciones normales del Inmaterium, permitiendo realizar el viaje en un tiempo determinado y con total seguridad, sin tener que exponerse a la marea de golpes que nos va a dar la disformidad. La existencia de estos túneles o portales disformes, como lo queráis llamar, representa una especie de misterio y existe mucho debate sobre si son naturales o artificiales. Cuando el imperio se encuentra con estos túneles disformes, siempre los marca en sus mapas y se puede establecer una especie de puerta o portal a través de ellos que sea física para que todo el mundo pueda localizarlos de una forma concreta. Algunos de estos túneles tienen puertas muy pequeñas que pueden estar ubicadas en la superficie de un planeta y transportarnos a otro planeta, por ejemplo, mientras que otras son lo suficientemente grandes como para permitir el paso de vehículos o incluso de criaturas gigantes y naves espaciales. Hay que tener en cuenta que los más pequeños pues sí están en planetas, pero las puertas disformes con túneles más grandes se encuentran en las zonas exteriores de un sistema estelar o tal vez entre los planetas más distantes a la estrella. Esto me lleva a contaros que en teoría es posible viajar a cualquier parte del universo a través de la disformidad. Sin embargo, las mareas cambiantes de la disformidad hacen que sea más fácil viajar en unos sistemas estelares que en otros y también los saltos cortos de la disformidad siempre son más precisos que los más largos. Un tema muy curioso sobre la disformidad es que la barrera entre la realidad y el espacio disforme no es igualmente fuerte en toda la galaxia. En algunos lugares el velo es tan fino que permite que la influencia de la disformidad se escape hacia el espacio real, como puede ser cerca del ojo del terror. Algunos de estos lugares son resultado de experimentos realizados durante la era oscura de la tecnología, mientras que otros son efectos secundarios de actividad psíquica o una gran efusión de emociones, además de los cultos del caos. Muchas culturas de la Vía Láctea, tanto humanas como Xenos, creen que Rematerium es el lugar de descanso final de las almas y espíritus de los muertos, y ciertamente hay algo de verdad en esta noción. Ya sabéis que los Aeldari creen que tras su muerte sus almas viajan a la disformidad, donde son inmediatamente devoradas por el antiguo enemigo de su especie. El dios del caos es Lanesh, a quien ellos crearon. Y entre los sirvientes mortales de los dioses del caos no hay ninguna duda. Cuando un mortal muere en el espacio real, su alma es inmediatamente arrastrada a la disformidad en el momento en que su cuerpo físico muere, donde será devorado por demonios y otras entidades de la disformidad y convertido en su lamentable juguete por toda la eternidad. La única salvación para los insidiosos seguidores del caos de este sombrío destino es entregarse en cuerpo y alma a la adoración y servicio de los poderes ruinosos, y así tras su muerte obtener un lugar favorecido dentro del reino del caos. El culto imperial sostiene que cuando una persona muere, su alma es transportada a la disformidad. Sin embargo, el emperador protege a sus fieles dentro de la disformidad de todas las formas que puede intentar dañarnos, y después reúne las almas de los fieles hacia él. Solo alguien que no ha sido fiel al emperador y no ha llevado a cabo su voluntad u obedecido sus mandamientos corre el riesgo de ser devorado por los demonios de la disformidad y ser castigado de esta forma por toda la eternidad. De esta forma se podría decir que la disformidad es, para el imperio, como una especie de cielo si te has portado bien, por así decirlo, y como el infierno a su mismo tiempo si no eres fiel al emperador. Por supuesto, como pasa casi siempre en Warhammer 40.000, no se sabe qué parte de esto es cierto y qué parte es mentira, así que tomaoslo como un... bueno, pues ahí va la cosa. Lo que sí que os garantizo es que dentro de la disformidad existe un sinfín de seres que os devorarían nada más entrar ahí dentro. Están, por supuesto, los demonios, pero también otras cosas como vampiros y esclavizadores. Todas esas criaturas disformes son jodidamente peligrosas. Tengo un vídeo sobre demonios en lo que lo explico todo, y que creo que complementaría muy bien a este de la disformidad. En temas que no quiero extenderme mucho con los demonios, solamente deciros que nacen en la disformidad y viven en la disformidad. Si queréis saber un poco más de esto, os recomiendo el vídeo de demonios. De verdad, está muy interesante. Os lo dejo al final de este vídeo porque creo que lo complementa perfectamente. Ya nos queda poco que decir sobre la disformidad. Hemos tocado muchas cosas como los portales disformes y todo eso, pero hay algo de lo que todavía no he hablado, que son las tormentas disformes y las grietas en la disformidad, como podría ser el ojo del terror. Una grieta disforme es uno de esos lugares en el que el velo entre la realidad y el espacio disforme es muy fino. De esta forma, el debilitamiento entre el espacio real y el imperio permite que las criaturas ingresen al universo material. De esa forma son muy peligrosas, ya que a través de las grietas de disformidad pueden esparcirse los demonios y hacer una especie de invasión del caos en el espacio real. Algunas grietas duran unos pocos momentos, unos meros días, horas o semanas, pero hay otras que duran incluso años o siglos terrestres. Estas especies de grietas en realidad no son como una grieta, más bien su forma es una especie de torbellino hirviente del que emana poder psíquico puro, una especie de portal al reino del caos. Nadie sabe exactamente por qué se producen de forma natural las grietas disformes. Lo que sí tenemos claro es que hay rituales que pueden de forma deliberada concluir con la formación de una grieta disforme. De esta forma, los cultistas del caos abren una brecha en la barrera entre el espacio real y la disformidad, permitiendo que toda una invasión del caos conquiste un sistema solar. Las más conocidas de las grietas disformes serían el Ojo del Terror y la Gran Fisura. En el caso del Ojo del Terror se creó cuando los Eldari inadvertidamente provocaron la creación de Slanes. Sin embargo, en el caso de la Gran Fisura no sabemos en sí por qué es tan grande ni por qué ha sido producida. Sabemos que la desaparición de Cadia implicó la desaparición también de todo el sistema Cadiano y de los pilones negros que había allí que de alguna forma frenaban la expansión de la disformidad. Sin embargo, eso se creía que era para evitar la expansión del Ojo del Terror. Lo que no tiene ningún sentido es que se haya desgarrado el universo de banda a banda. Básicamente ahora tenemos una enorme grieta disforme que concurre, mejor dicho, desde el Ojo del Terror hasta la Franja Oriental. Cruza toda la galaxia. Es por eso que también es llamada como la Boca de la Ruina o el Camino Carmesí. Es espeluznante. Y lo peor de todo es que esa grieta impide que podamos conectar la zona norte de la galaxia, Imperium Nihilus, con la zona sur, el Imperium Sanctus. De esta forma tenemos un imperio de la luz y un imperio de la oscuridad, donde no llega la luz del Astronomicon. Menos mal que está el comandante Dante por esa zona ayudando. Y otra grieta disforme también muy importante y de la cual no sabemos cómo ha sido producida, simplemente se cree que es un fenómeno natural, es la vorágine, la grieta disforme que está ubicada cerca del núcleo galáctico en el segmento última. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, hablaremos de las tormentas de disformidad. Ya sabéis que la disformidad es un medio extremadamente volátil. A veces las perturbaciones pueden convertir áreas de la disformidad en tormentas furiosas de una furia incomprensiblemente destructiva que puede traspasar la barrera dimensional hacia el espacio real. Estas tormentas pueden durar días, meses o incluso siglos. Uno de los terribles efectos de las tormentas de disformidad es que pueden aislar sistemas estelares enteros y hacer imposible todos los métodos de viaje interestelar y comunicación del imperio, ya que la disformidad que rodea esas regiones se vuelve demasiado caótica para que una nave espacial pueda viajar a través de ella o para que incluso un astrópata envíe o reciba mensajes astropáticos. Los eruditos imperiales creen que son las tormentas disformes las que crean las grietas disformes y yo apoyo también esa emoción ya que he encontrado algunas fuentes que me indican a pensar de esa forma. De esta forma podríamos decir que algunas grietas disformes como la gran fisura han acabado naciendo debido a una enorme tormenta de disformidad que se ha propagado por toda la galaxia. Ya sabéis que nada es cierto en Warhammer 40.000, sin embargo podéis fiaros de mí, mis fuentes suelen ser fidedignas ya que los saco todos de libros y no me invento las cosas. Actualmente la galaxia está muy convulsa, la disformidad está que hierve. Con la llegada de la gran fisura la galaxia se ha visto desgarrada por tormentas disformes de una furia sin precedentes a medida que la realidad misma comienza a fracturarse bajo la presión de la disformidad. Con esto concluyo el tema de la disformidad por un tiempo, a no ser que tengáis alguna duda no olvidéis ponérmela en los comentarios y yo las iré contestando. Nos vemos pronto en otros vídeos, por favor si os ha gustado no olvidéis dejarle el me gusta y echarle un ojo a otros vídeos relacionados con este tema que os iré dejando por pantalla. Un saludo a todos y muchas gracias por ver el vídeo.